Vamos a formar multiplicaciones con estos problemas. Multiplicar lo utilizo cuando tenga que sumar varias veces la misma cantidad. Para resolver este ejercicio, yo conté cuántos niños hay en una sola fila. 1, 2, 3, 4, 5. Y como hay lo mismo en las demás filas, lo anoté en la parte de arriba. Ahora formo la multiplicación. ¿Cuál es el único número que tengo aquí? El número 5. ¿Cuántas veces está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces son 5 por 7 veces. Si me sé la multiplicación, la resuelvo. Si no, lo hago con vasos. Voy a acomodar 5 frijoles en 7 diferentes vasos. Es decir, 5, 7 veces. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5 y 5. Ya que he puesto 5, 7 veces, 5 en 7 ocasiones, entonces los voy a contar. En total fueron 35 y eso pongo de resultado. 35 atletas. ¿Por qué es lo que me está preguntando? ¿Cuántas atletas hay? 35 atletas. La siguiente. La siguiente. Cuento una fila. Fueron 6. Y como en cada fila hay 6, puse el 6 también arriba. Ahora voy a formar la multiplicación. Escribo lo único número que está aquí. El 6. ¿Cuántas veces está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6 veces. Si me sé la multiplicación de los dobles, la contesto. Si no, lo hago con los vasos. Voy a poner 6 semillas en 6 vasos. 6 veces. Listo. Los he puesto. Ahora los cuento. Fueron 36 y eso anoto en la respuesta. 36 atletas. ¿Cuántos atletas hay? 36 atletas. De la siguiente página es lo mismo. Cuento una fila. 1, 2, 3. Y esa misma es la que se repite en todas las ocasiones. ¿Cuál es el único número que está? El 3. ¿Cuántas veces está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 por 6 veces. En esta ocasión voy a hacer primero las multiplicaciones y al final las contesto. En esta otra cuento una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esa misma es la que voy a poner en las demás. ¿Cuál es el único número que está? El 9. ¿Cuántas veces está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 por 6 veces. Lo mismo con esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8 en todas. ¿Cuál es el único número? El 8. ¿Cuántas veces está? 1, 2, 3, 4. 4 veces. 4 veces. Ya hice las multiplicaciones. Voy a resolverlo. Primero 3 por 6 veces. Comienzo desde la salida. 1, 2, 3. 1 salto. 1, 2, 3. 2 saltos. 1, 2, 3. 3 saltos. 1, 2, 3. 4 saltos. 1, 2, 3. 5 saltos. 1, 2, 3. 6 saltos. Yo aquí porque ya las tenía anotadas, pero tú los puedes anotar en ese momento. Llegamos al número 18. Esa es la respuesta. Y como nos está preguntando por mosaicos, pongo 18 mosaicos. Ahora vamos a poner el 9 6 veces. Empezamos de la salida. Cuento 9, 1. Cuento otros 9, 2. Cuento otros 9, 3. Cuento otros 9, 4. Cuento otros 9, 5. Y cuento otros 9, 6. Aquí en este caso, como no me alcanzaba, hice más circulitos. Llegamos al número 54. 54 mosaicos. Ahora vamos a avanzar 8 por 4 veces. Comenzamos de la salida, avanzamos 8 y ponemos 1. Avanzamos otros 8 y ponemos 2. Avanzamos otros 8 y ponemos 3. Avanzamos otros 8 y ponemos 4. Ya está, 4 veces 8. Llegamos al 32. 32 mosaicos. De esta misma forma, vas a resolver estos 3 problemas. Vas a contar uno de los lados, como aunque esté tapado, ya sabes cuánto es lo que hay. De la misma cantidad en las demás partes, aquí arriba. Y formas la multiplicación y el resultado. Ya sabes que puedes hacerlo con vasos, con caminito o si no, con la forma que te enseñé en el cuaderno. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!